Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder a un suscriptor del canal donde nos pregunta cómo podemos reemplazar las celdas en blanco en una tabla en Excel esto en realidad es relativamente fácil y lo podemos hacer con dos métodos diferentes el primer método para mí es el más completo pero el segundo podría ser el más rápido bien vamos por el más completo miren lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestras tablas o nuestra tabla donde están las celdas vacías no miren lo vamos a seleccionar y luego de eso vamos a presionar miren en su teclado la tecla f5 ok esta tecla la tecla f5 presionamos y les va a saltar esta ventana que estamos observando vamos a dar un clic donde dice especial luego de eso se te va a abrir otra ventana y vamos a seleccionar esta opción que dice celdas en blanco luego de eso vamos a presionar aceptar y de esta manera todas las celdas en blanco de tu tabla ya se han seleccionado aquí tú puedes hacer prácticamente lo que desees por ejemplo miren vamos a ir a la pestaña inicio pestaña inicio y vamos a poner el color por ejemplo de las celdas de todas las celdas que queremos aplicar por ejemplo yo lo voy a poner amarillo en texto miren el texto yo quiero que sea vamos a ponerle rojito y negrita ok y luego de eso luego de eso si quieres escribir algo en esas celdas vacías aquí en la barra de fórmulas vas a dar un clic y en este caso por ejemplo yo le voy a poner el número 0 miren le pongo el número 0 y presionó y presionó control miren voy a regresar acá en mi teclado para que no tengan ningún problema presionó primero control la tecla control y luego la tecla enter ok control y enter y ese cero que acabamos de aplicar miren ese cero que acabamos de aplicar acá ya está en todas las celdas vacías ok luego de eso también miren lo puedes alinear ok lo puedes alinear a la izquierda arriba pero lo recomendable es alinear tanto vertical y horizontalmente también puedes hacer que el texto sea más grande tal y como estás observando ok esto en realidad es así de sencillo pero yo voy a eliminar esto miren voy a eliminar esto y voy a poner sin relleno ok este es el primer método para mí el más completo que puedes cambiar el texto puedes cambiar el color de fondo etcétera el segundo método miren es facilísimo también seleccionas seleccionas toda tu tablita y acá mismo en la pestaña inicio te vas a la derecha y acá vienen en el grupo edición en buscar y seleccionar vamos a elegir este que dice reemplazar ok miren si quieren utilizar el teclado sería control más l vamos a utilizar el teclado control más la tecla l directamente ok con teclado control l y miren acá te aparece no vamos a buscar absolutamente nada lo dejamos en blanco porque nos tiene que seleccionar todas las celdas en blanco y acá es reemplazar con vamos a poner un cero miren y le damos reemplazar todo miren aceptamos ya se acaba de reemplazar no y cerramos miren así de fácil ok el segundo método no te olvides seleccionando nuevamente todo el rango de datos donde deseas buscar esa celda vacía pestaña inicio pestaña inicio y a la derecha buscar y seleccionar un clic y le das en reemplazar y acá en el buscar acá en el buscar le dejas en cero solamente reemplazar con le pones no sé por ejemplo vacío vamos a poner acá vacío reemplazar todos aceptas y miren ya se acaba de reemplazar eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este mismo vídeo para yo responder bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte a tu canal y no te olvides de suscribirte a tu canal